Buenas amigos, bienvenidos de nuevo en KeygamingTV Este es el siguiente juego de PC de Youtube Lo vimos justamente aquí el día anterior En el Tropico 5, en el mapa este Y nada Estamos en el meta de las elecciones Bueno, siempre decimos que nos bajamos a la proporción Teníamos casi un 60, nos bajamos A 55 Y teníamos que hacer una nueva desterilidad de ROM Para una misión, que nos queda en control mesa Que la estoy haciendo ya Ya tengo una, pero como estaba ganando Y estaba ganando bastante, pues decidí poner otra Después voy a poner también un esficio religioso Exportar mi duraño Dos de ocio más, bueno, todas las misiones que están aquí Que son bastantes misiones que tenemos aquí que habíamos cogido En las últimas partidas Y bueno Vamos a Vamos a darle cañita a esto ya Vale, esta está tardando mucho Voy a tener que Estoy rápido Para cumplir con el adjetivo Para cumplir con el adjetivo Agitador Vamos a hacer un subleven Luego de esperar, ponerte a venas por la zona Y la misiones que viene es así Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si no hemos tenido ideas nuevas Por suerte Por suerte Ayer Ayer Vamos a ver Un poquito más de dinero Para Coger Y Que pasa aquí Vean Ya está de dinero Al 35.000 de golpe al decir no está produciendo, porque no está produciendo vale, le hace falta electricidad aquí de aquí, creo que el problema es vamos a poner una sola estación por aquí vamos a poner una sola estación no llega de chiripa, así que vamos a poner una sola estación aquí aquí al lado, una sola estación por aquí había unas mafiosas que creo que habré visto antes vamos a dejar aquí bien en qué puedo ayudar arañas tropicales gigantescas, presidente a ver, una revuelta una revuelta puede estar a este día, ese día, no sé no está a la revuelta mira, bueno, vamos a poner un edificio religioso y vamos por aquí, a ver, un edificio religioso bueno, ese de luz me hace falta dos vamos a poner otra playa, chicos, porque no me deja pero, ¿dónde está el...? ah, vale, que se está construyendo vale, caña esto, chicos vale, caña esto, porque si no, no se va a terminar vale, ya están planificados, pero es que no... planificados, pero que no se van a ganar planificados, pero que no se van a ganar planificados porque no se van a ganar Aquí vendría bien poner un... Este vendría bien, porque ese es más rico y me trae mejor Y... que más Esto... Aquí vendría bien Aquí vendría bien Todas las automáticas A ver... Voy a organizarlas todas... Y la farmacéutica En mi sentido es peligroso, elimina toda la población Se me viene bien Ah, hay un edificio religioso A ver... Ah, que es ocio de lujo Claro, no es ocio normal Es ocio de lujo, a ver, ya tengo la ópera Tengo el casino No, el casino no Tenía un cabaret Tenía un cabaret Fueron casino O un casino por aquí Y por ejemplo Un casino al lado de... Aquello Y ponerlo ahora El de... Belloso Catoranómeda Ahora podemos cascarlo en un supermercado Un supermercado Un supermercado Un supermercado Un supermercado en... Un supermercado en... Así que nos vaya bien Este en el le hace falta acceso a la... A la carretera Así que... Está un poquito limitado Está un poquito limitado Te amafan, te amafan Como no tiene mucho fondo Un poquito estrecho Vamos a esperar Existe la posibilidad de influir en el resultado de las próximas... Ya tenemos los resultados de las... Ya tenemos los resultados de las... Amén Vale, tengo una etiqueta impresionante, me voy a poner la catedral Ponerla aquí Lo que pasa es que donde me hace falta no me la puedo poner Por donde me va bien es aquí, pero es que ocupo un mogollón Lo que tiene que es que estoy a la puta de este mapa, por aquí no puedo construir por aquí En esto aquí, en esto por aquí tampoco, en este quinazo aquí tampoco Voy a ponerla por aquí No, por aquí, al lado del residuo Espera, te voy a ponerla aquí Y ya veréis por qué voy a ponerla aquí, ahora le voy a cargar aquí unos apartamentos Al lado unos apartamentos por aquí Y así voy compensando un poquito Tengo que hacer menos ya disponible, entonces tampoco hay que hacer otra Andropocan, tanto en tiempo Y así voy a ponerla aquí Y así voy a ponerla aquí Tengo que poner el delente que lleva, cada uno Ya avanzarían, la calidad de servicio aumenta en tres, máximo quince Porque arrancho ya mora, eh, mira si no, ahí hay que poner ese De la dinerito Ahí voy a poner el asigno Ahora voy a poner el circuito y el casino Ahora voy a poner el circuito y el casino Ahora voy a poner el circuito y el casino Ahora voy a poner el circuito y el casino Hay que poner otra de esas aquí Hay que poner otra de esas pero aquí De donde hay que ponerla Hay que ponerle aquí más cosas de turismo Ahora voy a poner la dinerito Falta dinero para todo, vamos a esperar Falta dinero para todo Voy a poner un hospital también Que no hace falta un hospital también Reúnanse conmigo en el supermercado para asistir a mi curso de supervivencia en compras urbanas Carreras de carritos Caza de promociones Arrear a chicos aburridos Subidones de azúcar Sobrevivir a la estampida de las rebajas Pero debería ser el precio Y el supermercado empieza a denegar pequeños beneficios Que si no es exactamente el contrato de asistir Lo de ahí fuera es una selva No olviden el machete A ver... Se podría mejorar la verdad A ver... A ver... A ver... Nos hace falta aquí dinero para esto No, bate a bate Está bien. ¡Presidente! Es el fin de mi carrera como meteorólogo. Prometí a todo el mundo un día cálido y soleado. Nos faltaba ahora un tornado. Algo no estaba yendo más o menos bien. Es 42.000 de golpe. Ah, pero ahora me he gastado todas las minerías, todas las minas y todas las cosas. Ah, joder. Cuando me estaba yendo. Demasiado tiempo han sido ridiculizados los soldados tropicanos por todo el planeta, presidente. Es hora de reunir un comando de élite que demuestre de toda la fuerza de nuestro ejército. No. Ah, nada. Basta. Si. Yo religioso. No la verdad. A ver. A ver. Un poquito más antes de poner otra, eso contaminan bastante. La de muebles no teníamos. Es lo que nos faltaba. Ya teníamos la de conserva. Tecidurrique, tecidurrique, tecidurrique. Falta más la de muebles y la de muebles. Vamos a poner una de muebles. Bueno, pero vamos a esperar que termine el tornado. Voy a ponerla por ahí por donde está lo de... O sea, por donde está esto de aquí arriba. O sea, por donde está esto de aquí arriba. Donde está el gran madera, que es donde hay más corto madera aquí. Tendemos algo madera, así que esperar a que... Ya lo tengo todo bajo control. ¿Puedo predecir con exactitud lluvias de ganado? Me he tomado de leerlo solo, pues mira. Tuve bastante suerte. Bastante suerte. Ya le ponemos aquí la fábrica de... Ah, no me deja. Ponemos el dinerito y ponemos otra vez una fábrica ahí. Vale, aquí ahora ponemos la fábrica de... De muebles. Que me viene como anillo al dedo. Me viene como anillo al dedo de fábrica de muebles aquí. Porque está justo al lado de la zona de donde está esto. De los muebles, de la madera. Vamos a poner aquí un hospital. Me iban por aquí. Teníamos todas las industrias. Falta la firma de moda, que es en el último periodo. En el tiempo moderno. Fábrica de vehículos también. Fábrica de vehículos también. Vamos a hacer un poquito. Yo puedo esperar. A ver. Ponemos apartamentos. No hace falta más apartamentos por aquí. Por aquí. Por aquí. Aquí ponemos jardines de adorno. No. 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 la parte de la parte de la parte de la parte No se me meten chavolas tampoco. Una gran crisis energética azota el mundo. El precio del petróleo sube como la espuma. Deberíamos sacar provecho a esta situación. Estruccionar a Estados Unidos. Más 30% del producto de petróleo durante dos años. Estruccionar a la URSS. Más 50% del petróleo durante dos años. Estruccionar a ambas. Más 50% del petróleo durante dos años. No, no estruccionar. No, 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 no. No está la cosa como para... Estarlos provocando ahora mucho. Acabo de subir a 63 ahora de repente. Un 5% de aprobación. No sé ni por qué. Porque la catedral no está construida. Así que no sé exactamente bien por qué. Este estoy perdiendo dinero con él por lo visto. Así que vamos a desplegarlo. A ver qué más. A ver qué pasa con esto. No sé por qué. No sé qué significa esto aquí. Es que no viene a recogerle los materiales por lo que estoy viendo, ¿no? A partir de maíz. Claro, lo que me falta es maíz aquí. Vale, 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 vale. Lo que falta es una de maíz. Vale. Falta maíz que es lo que comen los estos, ¿no? Los animalitos, claro. A ver. A ver si no tiene maíz que van a comer los animalitos. A ver. Claro que maíz está, tengo para consumo mío. Consumo propio. Pero no tengo para los animales. A ver, no me la va, claro. Bueno. Vamos a poner... Vamos a poner... Por aquí mismo. Alguna de maíz de ahí. Aquí mismo. Ahora hay una de maíz. Y... ¿qué más? Vamos a poner otra. Vamos a poner otra más de maíz. Aquí mismo, al lado de la base. Ya está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. A ver. Hace falta también un hospital Vamos a poner aquí un... Tengo ópera Casino Tengo tres A la delta para los giri Para los extranjeros vamos a poner una a la delta por aquí Por algún lado esto Por ahí por ejemplo un club de la delta Ya teníamos los cuatro, bueno tenemos un cero también Poner un museo Ponerlo cerca de la zona rica el museo Aquí sería aquí el museo Hasta los recaichones Hasta los recaichones fuera de aquí Ahí ¡Ay caramba! Ahora Ahora Voy a poner aquí embellecer con... Pequeños jardines ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! 1 ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! 4 4 Y ya está. Me falta un hospital también. Si no me equivoco. El otro día tengo que compastirles, periódicos, clínicas, agresos, supermercados, salidas, canal de televisión, no hace falta. Hospital. 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 Cuanto más rodeado de gente esté mejor. Y ahora en el lado del museo, puede ir En el lado del museo Vamos a poner por aquí, ya que estamos, algunos gran jardines A la de la vuelta, por aquí Vamos a poner por aquí Ahí, perfecto Y vamos a ver que más La verdad que nos está yendo bastante bien ahora Falta, nos falta otro de lujo Bueno, otro de lujo no, porque el de lujo que nos falta es el de... Lo pusimos ahí, teatro Un museo, perdón, lo pusimos allí Poner aquí... Otro casino, para los guiris Le podemos poner otro casino para los guiris Vamos a poner primero más cositas Vamos a poner primero, por ejemplo Un galo que ya está, cosas históricas Cada servicio depende de la belleza Pues depende de la belleza Esto no sirve por lo visto Se marca la belleza en verde, así que La belleza Acá hay un poco más, porque hay un edificio colonial Claro, no, aquí no Principalmente la belleza es por aquí Así que Ponerlo por aquí Ponerlo por aquí A ver Tengo una manera de jugar así con la cámara alejada No me acuerdo de ser que tengo que acercarla bien para poder colocar las cosas bien Ya está Tenemos que tener que ser uno de los pilares de nuestra economía Sin lugar a dudas Hay que esperar un poquito, porque tenemos mucha... Todo esto porque falta maíz Falta maíz Más tiras primas Para las granjas Yo lo veo con dos más que puse allí de maíz, tiene que haber Parece que siempre subestimo su capacidad El edificio de Figurati me ha sido la mejor Nada más le hemos capitalista, casi un momento tengo ¡Ay caramba! Yo lo he ligado, estoy trabajando un poco Para terminarse Bueno, ese equipo este... Presidente, no hemos hecho nada productivo desde nuestra última investigación Casi empezamos una guerra y matamos a una llama ¿Lo ve? ¡Punciona! Si usted hace algo mal y después se lo cuenta a todo el mundo y añade que mató a una llama Todos le preguntarán por qué mató a la llama Ahora podemos hacer cosas horribles y sin consecuencias ¡Qué bueno! Bueno, aquí no me dejamos de conocer para el gameplay más de la cuente chicos Le comentas todo lo que quieras, que me encanta responder a vuestros comentarios Que lo más que me gusta y si os ha gustado, metedle un buen like Y nos vemos en el siguiente capítulo